¡Hora más! ¡Hora más! ¡Hora más! ¡Yo diré! ¡Los! ¡Cocky! ¡Gracias, Irmén! ¡Gracias! ¿Qué pasa que soy partidista? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Ala! ¡Ala gente de Barcelona que siempre le hagan la cuenta de los campes! ¡Con todos son los changos! ¡Che! ¡Muchas! ¡Gabriel Agu! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Laboloxe asueso a alguien que no nos salió! ¡Alulto da gente que lo domina mi gente! ¡Le mandamos a la palabra! ¡Ag跟 sin palabra! ¡Avan! ¡Mercivo bien de saludos, tenemos todos! ¡Para la gente de Garza, un saludo impresionante! ¡Avan! ¡La gente de Mar del Plata que nos vamos a ver el próximo fine de semana! Amores de mi vida Nos vemos en el campo En la carta Señores Gente de frías Amores de mi vida A todos Los hinchas perdidos ¡Aquí va! ¡Aquí va! Fernández también Nos ven encerramos a los hinchas A todos Para la gente del club, como lo hicieron, para Laura Para él, para ella. A todos, el que nos es todo El que nos aconseja, el que nos aconseja El que nos aconseja, el que nos aconseja El que nos aconseja, el que nos aconseja Vamos a reventar latinos Nosotros Nosotros Levante la mano ¡Dios! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!